Ciudad al Día La plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés Con un solo clic, ya sea en tu televisor, computadora o celular Ciudad al Día Contenido actualizado en línea en todo momento La compañía Pro Balsa viene generando empleo en la comunidad carmense Cumpliendo con las leyes y pensando en la función social Compramos al por mayor y menor Madera de balsa aserrada o en tuco Compañía Pro Balsa Kilómetro 30, Vía el Carmen, Santo Domingo A 50 metros del redondel Me dio el derrame, perdió el conocimiento totalmente Comencé a darle el producto Y ella a los 8 días reaccionó en lo que fue pararse La pastilla genoxidil pues está haciendo bastante efecto Todo lo que es el aspecto de dolor de los huesos Ya eso le ha quitado Y la ansiedad de comer así a cada rato también Y ya se comienza pues a movilizarse Ya se viste sola, ya come sola Y todas estas acciones pues gracias al producto de genoxidil Lo está consumiendo mi esposo, está mi hijo y mi persona Y a mi hijo dice que le da mucha energía porque él es docente ¿Sabes que genoxidil está cambiando la vida de miles de personas? Y también puede cambiar la tuya Contáctame al número que aparece en pantalla que con gusto responderé todas tus inquietudes Tenemos una comunidad por WhatsApp para que tú estés informado De forma directa Recibes la información en tu celular Y te enteras de todo lo que sucede en el momento De forma exclusiva Sigue el enlace que aparece en nuestra biografía Y únete a la comunidad de Ciudad al Día en WhatsApp Buenos días, gracias por estar con nosotros Iniciando una semana más de actividades Y nosotros contentos de poderles acompañar a través de su teléfono Su televisor inteligente, su tablet, su computadora, no sé O al momento que usted decida también viernos Porque hay mucha gente que no se conecta ahora a las 7 Pero se conecta a las 11, 12, 1, 2, 3, 4 O en la noche cuando ya está descansando Buenos días, Karen Ponce ¿Qué tal, Lover? ¿Qué tal, seguidores de Ciudad al Día? Una semana más de actividades Gracias por iniciar con nosotros Y ustedes pues informándose con Ciudad al Día Tenemos noticias importantes Ya hoy, lunes 22 de agosto Sí, 22 de agosto Cenecit anunció ya la fecha del último test transformar Por otro lado, el presidente Guillermo Lazo Adelantó su retorno al país Tras la cirugía en Estados Unidos Y un delincuente se hace pasar por enfermero Para asaltar a médicos También se desarrolló el festival de la Corvina En Cojimíes el día sábado Así que algo interesante Estaremos compartiendo unas cuantas fotitos De lo que pasó La comunidad San Ramón de Tigrillo Celebró sus fiestas con un desfile cívico Y también con la sesión solemne Claro que sí Y también se realizó ya el torneo La inauguración del torneo CICEFUC Acá en el Cantón del Carmen De eso también estaremos presentando Una nota por nuestra compañera Malena Segovia Iniciamos Y a Tigrillo se fue Darwin Cedeño Y Carmita Ruiz Por si acaso vayan a decir Hay Darwin ¿Por qué no me mencionó? ¿No? A esta hora Nos ponemos al día Con la información Revisamos la actualidad Y vamos a ver ¿Qué hay en este plano nacional? Habíamos leído en titulares Que alguien se hizo pasar por enfermo Para atacar a unos galenos Vamos a revisar esa nota Que nos causa un poquito de Asombro, chiste, comedia Pero también mucha indignación De lo que está sucediendo Los lugares que últimas Que tú pensarías asaltar una iglesia Y un hospital o un centro de salud Pero está pasando Pero está pasando Está pasando La madrugada del viernes 19 de agosto Un sujeto pidió asistencia médica En el centro de salud provisional Que funciona en la parte posterior De la iglesia Nuestra Señora Santa Ana en Manaví El sujeto manifestó tener una dolencia Sin embargo Todo se trató de un engaño Según el jefe policial De la subzona Nelson Patricio Armendariz Al momento de ser atendido Por los especialistas El supuesto enfermo Sacó un arma de fuego Para robarles las pertenencias A los médicos Se llevó dos teléfonos celulares Un reloj Una tablet Y un kit de instrumentos médicos Estaba solo esperando Estaba solo Esperamos localizarlo Inmediatamente Y poder recuperar las prendas De los galenos De ese centro Indicó el jefe policial De la subzona Y bueno Por otro lado Otra de las noticias Que dimos a conocer En días anteriores Sobre Jorge Yunda Que había anunciado Otra vez Su candidatura Para alcalde de Quito Pues Lamentablemente Ya no va Porque Jorge Yunda Perdió sus derechos políticos La noche del viernes 19 de agosto El precandidato a la alcaldía Jorge Yunda Perdió sus derechos políticos Lo que trunca Su reciente anuncio De volver a la contienda Electoral En 2023 Esta decisión Fue tomada Por el tribunal Contencioso electoral El exalcalde Confirmó este hecho A través de su cuenta De twitter En donde señaló Se me ha quitado Se me ha quitado Mi derecho A ser candidato Pero le han quitado Al pueblo El derecho a elegir Gracias a Quito Por el respaldo Jorge Yunda Oficializó su candidatura Para la alcaldía De Quito La tarde del miércoles 3 de agosto Lo hizo Tras las primarias Desarrolladas Por los movimientos Que conforman La alianza Juntos por la gente Pachacútic Pueblo de democracia Y Mover Que antes era Alianza país Jorge Yunda Fue alcalde de Quito Desde el 14 de mayo De 2019 Hasta que le dijeron Tú Ya no vas más El 29 de septiembre Del 2021 Con Con un vasito de agua Que le lanzaron por ahí Que le lanzó por ahí Un concejal Todavía tengo esa imagen Clarita Mientras que el pueblo Pues por otro lado Estaba En descontento Porque decían No, dejen que acabe Su mandato Pero Ya vieron El ex burgo maestre Pues actualmente Es procesado Por el presunto delito De peculado Por supuestas irregularidades En la compra De pruebas PCR Para COVID-19 Bueno Como habíamos mencionado Siempre No estábamos de acuerdo Que lo sacaran De su alcaldía Pero también Hay una parte Aparte de que La gente De la alcurnia Sangre azul No les gustaba Que estuviera Un cholito Ahí como alcalde También Fue cara de tuco También cuando Permitió que el hijo Se involucrara En temas del municipio Y él Se excusaba Diciendo Pues no sé Escusa de él No es Pero cuando Trataban de meterlo Preso al hijo Ahí sí metía las manos Para defenderlo Entonces Son cosas que también Se dice y se contradice Nada más Para mencionar Mientras que por otro lado Los que cantaban victoria Ustedes que estaban diciendo Bien Se ha eliminado CENESIC Ya no hay pruebas Mentira Todavía queda una Con la CENESIC Y habrán más Con las universidades Así está la cosa Carencita Claro que sí La Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología CENESIC Anunció la fecha Del último test Transformar a cargo De este ente El 12 de septiembre Los aspirantes A la educación superior Rendirán el test De competencias y habilidades Informó la entidad El viernes 19 de agosto Después de este Último examen La competencia Del proceso de admisión Pasará a la Universidades Pero ojo Eso no significa Que las universidades Le van a decir Venga e inscríbase A la carrera Que usted desee No Tiene que también Rendir una prueba Que muchas universidades Están analizando Tomar muy parecida A este test Transformar Pero eso aún está En evaluación Porque todavía Falta que se acabe Esta prueba Luego ya viene El siguiente periodo Y ahí tendrán Que analizar Las universidades Cómo van a ser Para el ingreso De los estudiantes El test Tendrá una duración De una hora Para la población General Y de dos horas Para las personas Con discapacidad Este se compone De 160 preguntas Relacionadas Con las aptitudes Numéricas Verbal Razonamiento lógico Y atención Y concentración Cada una De las áreas Tiene 40 ejercicios En la evaluación Del 2 de septiembre La Cenecit Primero realizará Un repaso general Que es obligatorio El 29 de agosto Esto pues se realizará En su domicilio El objetivo Dijo la secretaría Es que los aspirantes Puedan familiarizarse Con el uso De la plataforma Previamente Y también De manera obligatoria Los aspirantes A la educación superior Deberán autenticar Su usuario Y contraseña Del 26 al 28 de agosto Entonces repetimos La fecha Del 26 al 28 de agosto Debe validar Su usuario Y contraseña El 29 de agosto Es un repaso general También de manera Obligatorio Y el 2 de septiembre Es la última prueba Test transformar Entonces así estamos En cuanto a las fechas Para quienes quieran Ingresar a la educación superior Seguimos con más información Seguimos revisando El plano nacional Otra de las informaciones Que también habíamos Compartido en titulares Es de que Una mujer Fue detenida Con droga Y dinero Y un arma de fuego Mire usted Bueno Una mujer La cual no se pronunció No se pudo identificar O por lo menos No fue identificada Fue detenida Para Al encontrarle En su poder Varios Gramos de droga Informó así La policía A ver Déjame poncho acá Para poder ver mejor Eso Muy bien El viernes por la tarde Se cumplió con un operativo En la comunidad Pupuzá Una zona rural De acá del Carmen Luego de que los agentes Obtuvieron información De que en su casa Se comercializaba Droga En pequeñas cantidades Y que también poseían Armas de fuego Luego de la orden De un fiscal Policía Entraron a la casa Y hallaron Algunas funditas De una sustancia Blanquecina Resumiblemente Cocaina Un arma de fuego Municiones Y dinero en efectivo La detenida Fue puesta A las órdenes De las autoridades Mientras Que las evidencias Fueron llevadas A las bodegas De antinarcóticos Hasta ahí La actualización De esa noticia Que tenemos Con esto Nos iríamos a la pausa Ya regresamos De inmediato Y vamos a presentar Las festividades El desfile Y la sesión solemne De San Ramón de Tigrillo Y también La inauguración Del campeonato Sissy Food Acá en la Villa Pernales En el complejo El Profil Roy Lord Ciudad al Día La plataforma De comunicación digital Que te lleva La información A donde estés Con un solo clic Ya sea en tu televisor Computadora O celular Ciudad al Día Contenido actualizado En línea En todo momento Lunet Óptica Internacional Ofrecemos examen visual Computarizado Toma de presión Intraocular Para detección temprana De glaucoma Fondo de ojo Indicado para pacientes Diabéticos Examen de la superficie Ocular anterior Contamos con armazones En marcas reconocidas A nivel mundial Como Ray-Ban Oakley Fossil Toes Guest Converse Carolina Herrera Entre otros Visítanos Calle 4 de Diciembre Junto a Banco Bolivariano Mi nombre es Lilibe Guibarra Hace seis meses En esta maravillosa empresa NBN Living Con un producto estrella Que es Genoxidil El cual me ha ayudado mucho A cambiar mi vida Muy poco tomaba Productos naturales O Si ya me estaba casi muriendo Los tomaba Y hasta que llegó un día Que estuve Bien mal Tipo como hemorragia Y decía Hoy Vamos a hacer la prueba A ver si es verdad Estaba dudosa todavía Cogí Me tomé la tableta Y fue como Un milagro Gracias a Dios A Genoxidil Que es un producto Muy completo Y que ha ayudado A miles de familias A poder recuperar Su salud No solamente a mí Sino a mi familia A mi mamá A mi esposo A mis hermanos A mi hijo Porque mi hijo También Toma Y a la vez También da su testimonio ¿Sabes que Genoxidil Está cambiando la vida De miles de personas Y también puede cambiar La tuya Contáctame al número Que aparece en pantalla Que con gusto Responderé Todas tus inquietudes Tenemos una comunidad Por Whatsapp Para que tú estés informado De forma directa Recibes la información En tu celular Y te enteras De todo lo que sucede En el momento De forma exclusiva Sigue el enlace Que aparece en nuestra biografía Y únete a la comunidad De Ciudad al Día En Whatsapp Muy bien Antes de continuar Con las noticias locales Y antes de dar una nota Antes de esa noticia local Queremos presentarle Aquí Por ejemplo Este fue el festival De la Corvina Que se dio En la parroquia Coge y Míes Del Cantón Pedernales Mire usted Que hermoso ejemplar ¿Cómo se llama ese pescado? ¿Cómo se llama ese pescado? ¿Es Corvina o es el...? Que lo pongan En los comentarios A ver si saben Es de la Corvina Y el... Róbalo Róbalo Sí Hace el Róbalo Así Hacen la pesca Róbalo o Róbalo Róbalo Según allá me dicen Róbalo Por acá dicen Róbalo Porque Róbalo es como que dice Róbalo A ver, róbatelo Ya, pero te dicen Róbalo Ah, bueno, no sé Mejor que nos dejen en los comentarios Otros dicen Róbalo Sí, teníamos esa duda Cuando fuimos al festival De la Corvina El año pasado Nos dieron Pues en realidad depende Es como Es como la... El... Hay una... Una... Bueno, que se interpreta De la forma Dependiendo la Corviche O Corvique, por ejemplo Ah, también, sí Sí Entonces dependiendo aquello O también ceviche con B Ceviche con O Ajá Pero bueno Por otro lado Cerca de 4 toneladas de cocaína Fueron incautadas Por la policía En Guayaquil Solo este fin de semana Tres operativos De la Dirección Nacional De Investigación De la Policía Nacional Permitieron este fin de semana La incautación De cerca de 4 toneladas De cocaína En Guayaquil El automotor El automotor Fue interceptado En la avenida 25 de julio Y tras una revisión Se encontraron En dos pallets 29 No 22 cajas En 2.300 paquetes Rectangulares Con un peso total De 2,3 toneladas De cocaína El conductor del vehículo Fue detenido Para las investigaciones En el segundo caso Se encontraron Una tonelada Y 213 kilos De cocaína En 87 cajas De banano Al interior De un contenedor Que estaba listo Para partir Desde el punto marítimo Con destino A Holanda El representante legal De una empresa exportadora Fue detenido Para investigaciones En el tercer operativo Desarrollado también Al interior Del puerto marítimo Fueron descubiertos 128 kilos De cocaína En el techo De un contenedor Miren Hasta en el techo En los tres casos La droga Fue descubierta Por canes De la unidad antidrogas De la institución policial Y Por último El presidente Guillermo Lazo Se supone que Llegaba el día Domingo Al país Pero ya llegó El día sábado Y confirmó Que la cirugía Que fue a Realizarse En Estados Unidos En Houston Salió pues De la mejor manera Bravo Ahora que sí Que saqué la cita Acá en Ecuador Para ver Para cuándo se la dan Bueno Seguimos con más información Y habíamos mencionado Que este fin de semana Había festividades Había celebraciones deportivas Y nuestros compañeros Estuvieron Realizando esta cobertura Empecemos por San Ramón del Tigrillo Que estaba celebrando Un año más Y nuestro compañero Darwin Cedeño Estuvo en el desfile cívico La sesión solemne Y el destapado De la tonga Y bueno Eso es hora De almuerzo Nada más Veamos la nota Que nos presenta Darwin Cedeño La comunidad San Ramón del Tigrillo Celebró 24 años De vida jurídica Con una semana De actividades Que culminó Con el desfile cívico Donde participaron Autoridades Y cientos de personas Que no querían Perderse Ni un solo detalle La unidad educativa El Carmen Abrió el desfile Que atrajo La mirada A los asistentes Las comunidades Aledañas Y las organizaciones No fueron la excepción Para ser partícipes De esta celebración La unidad educativa Doctor José María Velasco Ibarra De la misma comunidad Hizo el cierre Del desfile Ganándose el aplauso De los presentes Luego del acto cívico Se invitó A las autoridades Y asistentes A la sesión solemne Donde hubo La intervención De distintas personas De la comunidad Para pedir mejoras En este sector El presidente De la comunidad Solicitó A las autoridades Un UPC Una semana De mucho trabajo De verdad Arduo trabajo Que hacer Pero ahí estamos Luchando con fuerza Porque Para eso Nos eligieron A nosotros acá Para trabajar Hoy día culmina Nuestra fiesta Hoy día es un día Maravilloso Esperamos que Toda esa gente De nuestro cantón El Carmen Las comunidades Se den cita acá Esas personas Que están al lado mío De la directiva Pues Hemos trabajado mucho Todo Agradecerles a todos Los que han dado Su granito de arena Acá en esta comunidad Pues Y de verdad Como te digo Esto ha sido un trabajo Esencial para todos Espero que El señor alcalde No No se retrate Con estas Peticiones Que les hemos hecho acá Yo espero que no Ahora le hice un pedido De un UPC Y eso se va a dar Ojalá que tengamos La oportunidad El día de inaugurar Ese UPC Puede hacerte la invitación Tú sabes lo que Es San Ramón de Tirillo Una comunidad Que siempre ha abierto Las puertas A todas esas comunidades Por su parte Magali Miranda Expresó sus palabras De agradecimiento Realmente estoy muy agradecida Con toda la comunidad Por todos los eventos Que se han dado Se han desarrollado En una forma normal Hasta donde Estoy constatando Hemos estado pendientes Tanto Toda la directiva De que las De que la De que la Realización de la fiesta Tenga éxitos En nuestra comunidad Y por primera vez Hubo la exhibición De Strung Un deporte extremo Que sorprendió a todos Con sus fantásticas Acrobacias No podían faltar Las palabras De la actual Reina de la comunidad Mi mensaje Va dirigido a las mujeres Para mí Son dos Los atributos Más importantes En una mujer Primero La sencillez Una mujer Debe ser Y no aparentar Lo que no es Segundo La seguridad Una mujer Debe ser segura De lo que es Lo que hace Y hasta donde puede llegar Como lo logra Siendo una mujer Auténtica Inteligente Siendo segura De sí misma Una mujer Debe ser natural Y estar orgullosa De los atributos Que tenga Ya sean grandes O pequeños No importa El tamaño De sus senos O su cola Lo que realmente Importa Es el tamaño De su cerebro Yo quiero Que la mujer Sea vista Como un sujeto Más no Como un objeto Este es el mensaje De una mujer Empoderada De la mujer Enriquecida De sí misma Mujer No bajes tu cabeza Y no reprimas Tus lágrimas Por alguien Que no lo merece Alza tu voz Y unamos fuerzas Porque juntas Somos invencibles Quiero extender Una cordial invitación Para esta noche A bailar todos Con la orquesta Líder y su piano mágico No falten Los esperamos Y que viva San Ramón de Tigrillo En su 24 aniversario De vida jurídica Luego de una semana De actividades Fue así como San Ramón de Tigrillo Cerró sus fiestas En honor a sus 24 años De vida jurídica Como toda comunidad Con sueños grandes Pasos agigantados Y con gente trabajadora Que día a día Se esfuerzan Por un San Ramón de Tigrillo Mejor Con cámara de María De los Ángeles Para Ciudad al Día Darwin Sedeño Faltó solo una cosa En esta nota Karencita ¿Qué faltó? A ver, digame usted No lo voy a decir Bueno, faltó Darwin Abriendo la tonga ¡Ah! Sí, es verdad Y faltó también Nuestra tonga Porque recuerda Que en radio dijimos Y Darwin dijo Sí, muchachos Yo os juro Que les traigo la tonga Os juro Os prometo Que les voy a Llevar la tonga Y aquí estamos Sin tonga Sin nada Él dice que se comió Tres tongas Tres Tres tongas Sí, imagínese Nosotros tenemos que ir A San Ramón de Tigrillo A reclamar la tonga Ya veo por qué Estabas sin hambre ayer Ah, y hoy día también O sea, ya todo tiene sentido Por eso desayuno Hasta hoy día lunes Claro, hasta hoy día lunes Con tongas Sábado, domingo y lunes Todo tiene sentido Bueno, ya No hagamos más fiesta Por otro lado En el tema deportivo Nuestra compañera Malena Segovia Estuvo en la inauguración Del torneo Sí, sí, fuk Acá en el Sí, se fuk Sí, se fuk Es como Sí, se puede Sí, se puede Exacto Bueno Entonces presentemos El discurso De quienes dieron La inauguración A este campeonato Muy buenos días Con todos Estimados padres de familia Compañeros entrenadores Protagonistas De uno de los mejores torneos Que tiene El cantón Y que tiene la provincia De Manaví Como es el campeonato Sí, se fuk A todos estos chicos Queremos agradecerles Por estar presentes acá A los medios de comunicación A todas las personas Que hacen posible De que El desarrollo deportivo De nuestro cantón Siga creciendo Sin intereses políticos Sin nombramientos Nosotros queremos agradecer Nosotros queremos agradecer Infinitamente A los lectores De que estos niños Estén acá A sus entrenadores A quienes hacen Permanentemente Ese apoyo Ese gasto diario Porque el fútbol El fútbol base No es simplemente Un acto recreativo Es un hecho educativo El fútbol base Es una inversión sana Para los niños Y los padres Que están inmersos En este mundo En nombre De quienes Hacemos De la tecnología Por inculcarle valores A todos estos gestores Mis compañeros entrenadores Un abrazo fraterno Damos inaugurado El sexto campeonato Si se fue Dios proverá Gracias Muy buenos días De igual manera Señores representantes Niños Jóvenes atletas Vamos a iniciar El juramento Todos por favor Con su manito Derecha alzada Muy bien Excelente Todos respondemos Si juramos Ok Bien Juran Ustedes Hacer cumplir La normativa Vigente Establecida En el reglamento Para el torneo Si se fue Versión 2022 ¿Locura? Sí Si así Lo hiciera Que Dios Y la patria Los premien Si no Dios condena Muchas gracias Y bendiciones Para todos Ciudad al día Ciudad al día La plataforma De comunicación Digital Que te lleva La información A donde estés Con un solo clic Ya sea en tu televisor Computadora O celular Ciudad al día Contenido actualizado En línea En todo momento Si estamos ponchando Recuerden que es el número Telefónico De Ciudad al día Para que estén Conectados con nosotros 098-428-1050 098-428-1050 Es el número telefónico Para que nos contacte Para que nosotros Estemos en el lugar Donde usted Nos necesite Labor social Actividades empresariales No sé Sponsor Si quieren publicitar Con nosotros También lo pueden hacer Así que No se retraiga Contáctenos Contáctenos Ya 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 Pero ahora En este momento Oiga Hay un tema A nivel internacional Que es bastante preocupante Porque allá A todos los que son Sacerdotes Mojitas Los están Atrapando No sé si estaría bien La palabra Pero los están Como que llevando Y votando O sea No quieren saber Nada de religión allá Entonces el Papa Francisco Pues obviamente Se siente preocupado Ante la detención De obispos En Nicaragua Vamos a dar un poquito De lectura A esta nota Para que ustedes Estén enterados El Papa Francisco Expresó el domingo Su preocupación Por la situación En Nicaragua Donde la policía Detuvo a varios Clérigos católicos Entre ellos Un obispo Que se mostraron críticos Con el gobierno Del presidente Daniel Ortega Entonces esto Esto es Una cuestión Política Haciendo un llamado A un diálogo Abierto y sincero El pontífice Hizo su primer comentario Público Sobre el allanamiento Del viernes A la residencia Del obispo Matagalpa Rolando Álvarez La detención De él Y de un número Desconocido De sacerdotes Se produjo En medio Del empeoramiento De las tensiones Entre la iglesia Y un gobierno Cada vez más Intolerante Con la disidencia Francisco dijo A miles De personas Reunidas En la plaza De San Pedro Para sus comentarios Habituales De los días Domingo Cerca del mediodía Con preocupación Y dolor Los eventos En Nicaragua Que involucran A personas E instituciones No mencionó Las detenciones De manera concreta Quisiera expresar Mi convicción Y mi deseo De que por medio De un diálogo Abierto y sincero Se pueden encontrar Las bases Para una convivencia Respetuosa Y pacífica Dijo el Papa Francisco Antes del allanamiento De la madrugada Del viernes Las autoridades Nicaragüenses Habían acusado Al obispo De incitar Al odio Y la violencia La policía nacional Confirmó Las detenciones Y dijo Que el operativo Se realizó Para que la ciudadanía Y las familias De Matapalga Recuperen la normalidad No citó Cargos específicos Durante varios días Esperó Con mucha paciencia Prudencia Y sentido De responsabilidad Una comunicación Positiva Del obispado De Matapalga Que nunca Matagalpa No Matapalga Matagalpa Que nunca llegó A darse Al persistir Las actividades Desestabilizadoras Y provocadoras Hizo necesario El citado operativo Al orden público Álvarez estaba En resguardo Domiciliar En Managua Y se le permitió Reunirse con familiares Y el cardenal Leopoldo Brenes Álvarez ha sido Una voz religiosa Clave En las discusiones Sobre el futuro De Nicaragua Desde el 2018 Cuando una ola De protestas Contra el gobierno De Ortega Condujo a una Amplia represión Contra los opositores El gobierno De Ortega Arrestó a decenas De líderes De la oposición El año pasado O sea Un gobierno Autoritario Estaríamos hablando Entre ellos Siete posibles Candidatos presidenciales O sea Que la situación Allá OER Está Y queridos seguidores Está Terrible Imagínate Aquí Bueno Estaba Un nivel así Allá está Un nivel enorme Que también Ahora pues Ni siquiera Respetan A la institución Pues que vendrá A ser la iglesia Igual Digamos que usted No ser religioso Que no piense igual Y todo Yo creo que pues Se debería De respetar El pensamiento De cada persona La ideología De cada persona No puedes imponer Tu ideología A los demás Entonces Lamentable Lo que está pasando En Nicaragua Hablan igual De que los han tratado mal A varios sacerdotes Les han pegado Los han votado De una manera Nefasta Entonces Así está la situación Por allá Esperamos a ver Qué pasa Si ya están diciendo El Pablo Francisco Solo dijo Esto Lo que les acabo de leer Y ya El presidente Pues dice Que Eso es como Un atentado A la paz Y todo lo demás O sea Que el presidente No se lo puede tocar Ni un poquito Durante las protestas En el 2018 Durante unas Protestas Que fueron reprimidas Violentamente Por la policía El gobierno Sandista Acusó a la iglesia De alentar Un fallido Golpe del estado O sea Esto viene ya Desde el 2018 Si no es antes Que supuestamente Él dice Que la iglesia Está Llamando A la violencia Él dice Para desestabilizar Al régimen Ortega Incluso ha dicho Que los obispos Son terroristas Y demonios Con sotana O sea Crítica 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 La situación Allá en Nicaragua Para que vean Nomás Para que vean Y también Lo que sucede También en Israel ¿Te acuerdas? Sí Israel Ucrania Así están las cosas Aquí en Ecuador La violencia Se sigue apoderando De los espacios De los comercios De la familia De la tranquilidad Y así estamos nosotros La inconsciencia Sigue gobernando Oiga Y ya para finalizar Le comento Que Tres fuertes sismos En Manaví En menos de tres horas Ah sí Se sintió ayer Habla de 5.0 En horas de la mañana Ocho y tanto Decían de 5 puntos Yo la verdad Yo no sentí nada Tampoco en Bahía de Caraques Hubo uno En Jama Sucre Y San Vicente Y decían pues Que se había sentido fuerte Y recuerda que el gobernador Había dicho que iba a haber Un enjambre de sismos ¿Era parte de esto? Porque también le decían Este señor está loco No sé qué está hablando Decía la gente ¿No? Porque el gobernador decía Que ya se estaban reuniendo El comité de operaciones emergentes Para analizar este tema De un enjambre sísmico Que vendría Mire ustedes Coincidencia Puede ser O puede ser realidad Claro con esto sí Nos estamos despidiendo Algo Dejamos ahí colocando Esta imagen Gracias a Carlitos Villarreal Que nos ha compartido Del hermoso puerto De la parroquia Cojimíes Del Cantón Pedernales Que también Estuvieron celebrando Un año más El Festival De la Corvina Y nosotros queremos Finalizar el noticiero Con esta postal Esta portada bonita Chau chau De la parroquia De la parroquia Gracias por ver el video.